¡Feliz año 2013! Comienza Así Somos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y la bienvenida al señor Felipe Abello. ¡Muchas gracias! Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo, Felipe? Muy bien, muy contento. Comenzando el año y comenzando en mi nueva casa televisiva. ¡Qué bueno! Acá, Así Somos, la red. Gracias, Felipe. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No sé si alguien le quiere comentar. ¿Alguna pregunta o alguna reflexión? Felipe, muchas gracias. Bueno, comenzamos con el Zapping. El primer Zapping de este año 2013, pongan atención porque lo que parecía algo entretenido, pudo haber terminado en tragedia. Sí, señor. Fíjense que este novato adiestrador de caimanes llegó hasta este lugar y un adiestradísimo, un experto, experto adiestrador le iba dando las indicaciones. ¿Él es el novato? Y este, el novato, el que ustedes ven en pantalla. Y este novato, bueno, se embalentoró y empezó a hacerle cariño más allá. Claro, no va al caimán. Ahí el caimán casi le toma la mano y ahora... Pero es un bruto, tiene los 5 abiertos. Ahí se haya venido ya, así se nató que el cerebro ya está en los cabos. No encuentra nada mejor que... ¡Ay! ¿Le corto los deditos? Ahí quedó, metalero. Dicen que... Uno metal. Claro, de hecho, en su sobrenombre ahora es el cuento corto. Sí. Oye, espérate, pero yo creo que eso... Porque con este, el nido compró un huevito y este se lo comió. No, yo creo que es lo peor que hayas hecho. No va a... Y aparte que... Y el cálculo estaba malo. Pero claro. Porque recién le había pegado un estafón. Entonces ya ahí... No, pero bruto. Era el momento de retirarse. Era el momento de retirarse. Podríamos verlo, ¿no? El impacto, el momento justo... Me gustaría verlo, ¿no? ¿Por qué hizo esa idiotez esta persona? Mira, ahí el adiestrador, avesado, le está dando las indicaciones. Mira, toca ahí y todo. Sí, lo está molestando. Pero la culpa es el adiestrador, porque ahí hubiera dicho, ya para, se está agotando. Pero fíjate que hasta ahí va bien, porque el Caimán se queda ahí quietito. Pero esto es un espectáculo, así como la gente que está atrás del público. No, le está enseñando. Mira, mira, mira. Ahora. Mira, pues se está con la boca abierta. Y ahí procede a meter la mano. Yo quiero otro comentario. Cuando estén filmando este tipo de cosas, sigan filmando y nosotros vemos si lo cortamos. Porque el tipo, viste, que se va con la cámara para abajo, cuando es el momento que hay que... ¿Debería haber subido? ¿Me entiendes o no? Me cuenta, porque la sangre... ¿Y cómo sigue el video? ¿Pero cómo vaya a seguir filmando? El Caimán escupiendo los dedos no es apto, Gonzalo. Pero lo vamos a tener en consideración. Lo siguiente tiene que ver con un submarino orca. ¿Ustedes dirán, bueno, es orca o es submarino? ¿O no? Es un submarino con forma de orca. Qué raro. Y funciona además como orca. Ah, pero este es un nuevo submarino. Oye, después. Cabe una persona que conduce con un sistema muy parecido al de los aviones. Salta hasta 4,8 metros, Gonzalo. Y puede girar en 180 grados. Me gustó este juguete. Eso lo haría, sí. Está creado por una empresa de embarcaciones sumergibles. También hay versiones de estos submarinos en delfín y tiburón. Ojo, aquí tiene la versión de escapotable tipo jet ski. Exactamente. Tú lo puedes ocupar como jet ski o como moto de agua, digamos, para andar quebrándote. Está a la venta ya. Está a la venta ya. No es recomendable usar las costas coreanas, surcoreanas, porque te pueden arponear, te pueden confundir. Sí, exactamente. Esto es, si te interesaba, Gonzalo, en Estados Unidos. Mirá. Así que es muy interesante. ¿Le gustó? Me encantó. Qué bueno. Voy a hacer uno hechizo. ¿Le gusta el parapente? Uno de reineta. De madera. Bien durito. En fin. ¿El parapente le gusta? Sí. ¿Les gusta el parapente? No, peligroso. No le gusta para nada el parapente. Ni verlo, ni practicarlo, ni escuchar hablar de parapente. Entonces, a veces lo abujo a partir de ahora. ¿Habla de parapente? Loco. Qué bienvenida me dieron hoy. Un loco descenso en parapente. Uno va a decir, oye, este tipo perdió el control, este tipo va a morir. No. Él hace este tipo de descenso. Fíjense en la marca. Ah, claro. Es un clásico. Este paracaidista español muy famoso, que no lo hagan nombre, que ustedes no lo conocen, es quien realiza esta loca hazaña. Este tipo hace volteretas infinitas. Una manobra que consiste en dar vueltas en el aire de manera infinita. Es decir, muchas. ¿No es verdad? Fíjate que saltó desde los 600 metros de altura de un helicóptero y realizó 568 rotaciones en el aire a medida que descendía. Con esto, por cierto, se llevó el récord guine. El récord guine. Mira, mira qué maravilla. ¿Qué pasa si una cosa así? Claro, el récord guine porque nadie más haría algo así. Ahora, el récord guine es por harto porque... 568, 90, 60. ¿Quiere lo nuevo para acá? Ah, ya. Muy bien. ¿Y cómo quedó él después? ¿Cómo puede seguir trabajando? Un poquito mareado, pero quedó bien, fíjate. Ahí lo vieron ahí cuando hizo el saludo con su team. El team está encantado con él. Oye, esto es un clásico de este programa, las Touchcam. Que son estas cámaras instaladas, ¿no es verdad? Los automóviles y que pueden captar accidentes, asaltos, una serie de cosas. Pongan atención porque lo que van a ver a continuación es realmente impactante. Esto ocurrió en una carretera en China. Pongan atención con el vehículo blanco que va en la pista de al medio. Y el vehículo negro que aparentemente lo va a intentar sobrepasar por el carril izquierdo. El blanco intenta tirarse hacia la pista izquierda. El negro obviamente lo esquiva. Y miren lo que sale del auto blanco. No, una persona. Se le ha dictado una persona. Una persona. Sí, señor. Lleva, por supuesto, tirada en el suelo. ¿Pero sabéis qué? Y el auto que venía grabando casi la atropella. ¿Pero será sensación o no? No sé si lo vamos a repetir. Pero como que la persona cae bien dentro de todo. No sale expulsada. No, sale como que cae rueda ahí. ¿Puedo moverlo, Felipe? Pero Macarena, por favor. Tú lo pides. Insisto, fíjense, el auto negro toma la pista izquierda. Está adelantando como debe ser. Al auto blanco. Pero fíjense lo que ocurre con el auto blanco. El auto blanco comete una maniobra, pero una estupida. Una maniobra aparentemente no lo ve. Yo creo que no lo ve. Yo creo que está en el punto ciego. El auto negro alcanza a hacer el movimiento. Claro que lo esquiva. Golpea al auto blanco. Fíjate cómo cae. Mira, ahí sale. Ahí sale, claro. ¿Viste que no cae bien? No, pero no sale y cae. No cae cómoda. No, pero no le cae el auto arriba. Porque además, no salís, te queda el cuerpo de la mitad afuera y el auto te aplasta, digamos. No, es el zafo, digamos. Bueno, hoy hemos hablado en este programa y últimamente respecto a la responsabilidad de los seres humanos en el calentamiento global y en la destrucción de este maravilloso mundo. Pongan atención porque el siguiente corto, podríamos decir que es un corto, ¿no es verdad? Habla del hombre, una bestia destructora. Pongan atención porque lo que vamos a ver es súper real y muy pedagógico para explicar. Hace 500 mil años o 500 millones de años, adivinen lo que va a hacer este hombre. Sin necesidad. El inseguir más fría. Mató por gusto. Nada más. No, las botas. Ay, pero es súper real. No, 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 no. Solo que se le acerca, se le acerca con una cara muy, muy tierna. Y él está muy contento porque va a ir viendo todo, ¿ah? Te pica ahí ocupar la piel de la foca para abrigarse. Pero esto es real, ¿eh? Es un elefante. Muy real todo. Esto, por cierto, es para crear conciencia. Naturaleza depredadora del hombre que todo mató lo que quiere de la madre tierra y de paso destruye aquello que la tierra le da sin ningún remordimiento y solo buscando su beneficio. ¿Qué inspirado de derechos reales de usted? Absolutamente, señor. Mira, los buques factoría. Ahí va la casa indiscriminada. Claro. Oso. Oso que no son ni siquiera necesarias. Exactamente. O sea, baila. Maldad. La casa deportiva. Claro. La casa deportiva. Mira. La tabla de árboles. Y sigue con sus buques. Indiscriminada. Y él va saltando. Él va haciendo un avance de la destrucción. Exactamente. La felicidad ambiental, las grandes ciudades, la contaminación acústica. Esto me parece que es un escritor inglés. A la vuelta ayer a la capital. Ahí está la pirámide. Steve Kutis es el creador de este cortometraje que se llama El hombre, la bestia de estos dos. Y junto con la música también se va acelerando las acciones. La generación genética. El salio horror. Los desechos, los desechos. La victoria. Y el tipo está feliz. La cara del... Cada vez más corta. Además. Todo destruido. Todo transformado en ceniza. En rumas de desechos. Va con sus botitas ahí. Con su capa. Claro. Va a ser el rey. Su trono. Su rey. Bueno, ¿no? Bueno, Juan Andrés Alpate. Siempre en este programa nos trae original versus remake, que es un experimento único que se hace en este programa y en Expediente S sobre distintas versiones de películas. ¿No es verdad? Y en esta ocasión tenemos a Abre los ojos y Vanilla Sky. ¿Cuál es la similitud? Varias, obviamente. Pero una en la práctica, pero una en la práctica, porque está Penélope Cruz en ambas. Esto es original versus remake. Esto nos dejó Juan Andrés Alpate. Ya estamos en original versus remake. Hoy día, la notable cinta de Alejandro Menábar, chileno creado en España. De chileno nada en realidad. Abre los ojos, junto a Eduardo Noriega, Pérez López Cruz y Chetelera. Este hombre, millonario, un joven hedonista que vive de los placeres que se puede financiar, ha logrado traer a esta mujer al punto de la locura. Pero como ella se siente despechada, va a someterlo al riesgo máximo de la locura, poniendo incluso peligro su vida. Y créeme que lo logra. Ella muere y él queda deforme. Vamos ahora al remake. Obviamente dirigido por el gran Cameron Crouse. Es el mismo de Almost Famous con Tom Cruise. Pero no percruce Camela y Cameron Díaz. En este caso, Cameron Díaz, la loca, que está absolutamente enamorado de él y él no la pesca. Porque para él es una mujer más. Otra cita más en la noche. Y esta es una chica loca, que no tiene control absoluto. Está tan desesperada por ser reconocido por el amor de este chico millonario y dividor. Que le va a hacer una prueba de amor. Dice, yo soy capaz de morir por ti. Y el problema es que le va a arrastrar la perdición. Ella morirá, pero él ya no tendrá mañana un rostro tan lindo como el que ha gozado hasta entonces. ¡Guau! ¡Se va a saco! Deforme a mal no poder, ahora este hombre solo se pasea por la vida con una máscara. La misma máscara, que hoy día se ha quitado porque no pretende esconderse más. Al alegro eso sí, de la poca visión que hay en este disco de Jek. Ve como su amigo de toda la vida, del que siempre se ha burlado. Hoy día le está robando a la única chica que él realmente le ha interesado. Protagonizado por Pamela, por Penélope Cruz. Jesús, aquí es notable esta escena, este momento, donde tiene dos rostros como el dios Janus. Y él vomitando y mirando hacia arriba. Te vas hasta Alejandro Menábar. Como siempre buscando acierto en la imagen. Y ahí en el espejo él se recuerda como ya nunca más será. Y por si fuera poco, cuando se hace de valor. Y dice, mi rostro no es el mismo. Pero yo he cambiado, más feo que nunca por fuera, pero mucho más lindo por dentro. Antes era un tipo egoísta, maldito y superficial. Pero simplemente ahora es capaz de observar como su mejor amigo. E insisto, como de quien él antes se burlaba, se llevó a su novia. Vamos a la escena ahora de Tom Cruise. Hay que decirlo, Cameron Crowe, de alguna manera encontró casi imperfectible la película de Menábar. Vale decir que ya no se podía mejorar. Que prácticamente le agravó a la pata. Es por eso que estos comparativos tienen una semejanza más allá de lo normal. Hasta las músicas de fondo en grandes oportunidades son prácticamente la misma. Dejándose llevar por las sensaciones, intenta volver en sí, volver a disfrutar la vida. Pero ya vio como su amigo... Bueno, si una película está dirigida por Cameron Crowe, está garantizada su buena banda sonora. Como decía su amigo, finalmente se llevó a su novia. La única que por fin realmente quiso. Pero quizás demasiado tarde. Eres más feo por fuera, David, que por dentro ahora. Antes era al revés. Eso está claramente sacado de la película Vértigo de Alfred Hitchcock. Cuando ve que ella retorna con ese pequeño baño de aura verde. Finalmente decide, como en un acto mágico, volver a por él. Él se siente como era antes, con un rostro renovado. Pero presa de la locura y ciertas cosas raras que comienzan a pasar en su vida. De pronto, la mujer que ama se ha convertido en aquella que le provocó el accidente y el trauma de por vida. Sí. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. ¡Quiero verte! Quiero verte. Cosas extrañas comienzan a pasar en su vida Ve cosas que no hay, cosas que no existen Su cerebro está comenzando a reinterpretar todo de forma extraña Ya no es una vida complicada, es una pesadilla en la que está viviendo Y ya vas a entender por qué Vanilla Sky lo mismo Ella regresa a su vida Él cree haber despertado un sueño Vuelve a tener su hermoso rostro La acepta ella Como el gran triunfo en el amor que siempre había necesitado Pero de pronto, la chica que ama Se transforma en aquella a la que odio y teme Las mujeres se mezclan En su cerebro ¿Y todo esto por qué? Porque este hombre millonario no ha estado más que soñando A través de un complejo proceso de tecnología de última generación Tras quedar deforme en el accidente que sí, efectivamente ocurrió Él ha decidido vivir una vida paralela en un sueño como The Matrix Y ordenó uno ser despertado hasta que la tecnología y la ciencia puedan quirúrgicamente devolverle el rostro original Aquí es cuando alguien de la agencia se metió en su subconsciente para explicarle que efectivamente esto es todo un sueño Y si ya quiere despertar Porque ya está la tecnología Ya han pasado varias décadas como para poder operarlo Lo puede hacer en este momento Pero para eso tiene que suicidarse en su sueño Antes de hacerlo se despide la mujer que amó Y el psicólogo, el psiquiatra que lo trató de defender Acaba de descubrir que es solo un producto de la imaginación de este joven Que él realmente no existe El silencio y el prolongar está despidido Aunque creas que son tus amigos, solo son imágenes Qué heavy Y si te dijera que muchos estamos viviendo en algo parecido Vasta creerlo Pero pronto saldrá toda la luz, amigo mío Esto es el gran final Abre los ojos del año 1997 Dirigido por Alejandro Amenábar Estas cintas se agradecen porque cuando uno cree haberlo visto todo Aparecen estas películas que te llevan por el camino del original una vez más Vamos ahora al comparativo Le ha sido explicado que esto no ha sido más que un sueño Una proyección virtual de sus propios deseos En estado criogénico, vale decir, congelado en el tiempo Esperando que la reconstrucción facial Sea ya una técnica aplicada Con toda la holgura que él necesita Se tiene que suicidar para despertar Y despertar muchos años en el futuro Pero antes de aprovechar de despedirse De las personas que él mismo con su propio inconsciente ha creado Esto fue original versus Remed Wow Hoy días, abre los ojos Versus Vanilla Sky Gana Alejandro Amenábar Por un punto Muy bueno ¿Qué les traigo? ¿Se acuerdan de este programa que hace un par de semanas atrás conocimos? Carabocque Asesinos Sí, felizísimo Buenísimo El mimo de Yacas Que de verdad ha dejado al escobo en Estados Unidos Ya ha tenido crítica Lo han puesto en habla De todos los consejos en la televisión También de Estados Unidos Estuvo ahí, al filo Pero ellos siguen dando la pelea Y el programa sigue dejando la escoba Cada vez que aparece en pantalla Todos los días vienen Yo les traigo esta noche Unas imágenes Que ustedes van a decir Repetidas No señores Todo nuevo, fresquito Se los traigo para que vean Cómo funciona este karaoke asesino Para partir esta chica que baila Que baila Está clarita Que canta Con esta Ah, que la meten al band de agua fría Gigante Y le empiezan a meter en la piscina Serpientes Y todo Y claramente la gracia es que ella nunca deje de cantar Es el participante que gana Ahora Literalmente baila Porque se mueve alto Sí, gracias Felipe Es una bonita voz Bueno, son todos Son todos tipos que cantan igual Sí, todos cantan bien No, no hay así como Pero este es más que aficionado Más que aficionado yo creo El tema es Tiene la castillo ¿Cómo podéis cantar? Mira, mira, mira Ahora cuando le empiezan a meter Con las bichas, ¿no es cierto, Caterina? Sí Con las snakes Y la empiezan Mira No, ahí yo me retiro No, no podría No No Oye, el micrófono Cuidado, corriente ¿Cachai? Porque le veo el cable Sí, pero ella no se sumerge en completa Ahora Pero igual es rejoso Igual sí No, sí, es rejoso En varios No, es rejoso todo O sea, mira Pero si no se la come la Pero mira que horrible La sensación de tener todo eso tocando Porque si no se la come la bicha Se electrocuta Uy, se la mete en el putito En el putito Mira, tiene una ahí Pero como que le gustó al final para eso, ¿no? Y como un... Al final se enamora de una Hay como una sonrisilla al final Mira, 14 pies Ese como que le gustó un poco O sea, el piscino partió con miedo Pero después, mire Se entregó Es como un rictus Hay gente que le gustan estas bichas Ay, no, mira Sería la pitón que le metieron No, dice Cuatro metros Cuatro metros, fíjate Cuatro metros tiene la pitón que le pusieron en la piscina de agua Pero paró, ¿no? ¿No paró de cantar? ¿Terminó? No, no, terminó ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Lo logró? Ay, no sé Pero la sensación es esa Y con las bichas aquí, ¿ah? Porque por último las bichitas ahí las sacan del columpio Y siguen cantando No, la pinza se queda arriba La verdad es que salgan Llegando con los puleros Tiene una pitona Por lo que puede Sí, una de ellas era pitón Llega de cuatro metros Cuatro metros, fíjate Es enorme Además lo que decía Feito El jurado decide Pero aquí quedan los mejores Y después pasan a una prueba final Que es donde sale el ganador Claro La siguiente Creo que a las pitones no se las puede aguachar Porque como son de sangre fría No, no, no No tienen afecto Por nada Por los seres humanos Entonces no es como un perrito Que puede lograr No, no hay posibilidad No, no son mascotas La siguiente prueba es la de los globos ¿Se acuerdan de estas personas que vienen llenas de globos? Tienen que pasar por los cactus Pero además de eso Les ponen Les tiran harina Arena Tierra De todo para obviamente Difficulta la visual Entorpecer su caminata Y siempre además Hay bicharracos también entre medio Que hacen que esto sea ¿Es el nuevo programa de Karaoke? Sí Karaoke asesino Y los lentes además son con aumento Por lo tanto Es más difícil Tomar la distancia A cuánto estáis de los cactus Y ahí le empiezan a caer No, pero además te pincha Y te pega Te pasa de todo Si no veis tenés que ir con las manos adelante Y la espina del cactus que se le queda metida Se mete No, duele esa va Sí Yo le me enterro en los cachetes Ya, perfecto Y te quedó Me quedó Sí Me la tuvieron que sacar Es muy difícil Lo que sé es que este cantante Le incorpora el grito a su canción Pero del punto Míralo ahí está Le hace un Michael Jackson Mira, mira Ahí puede agarrar mi guetito Mira, mira, mira Es gigante Que sé que él no Con la tierra No ve nada Además del aumento No, mira, mira Entonces yo creo que Gracias a eso Logra tocar las culebras Sí, lógico Si no, no llegaría nunca a ella ¿Cachai? ¿Y esta persona Por qué hace esto necesidad? Por dinero Claro Dinero Dinero Fama Y hacerse conocido Y a lo mejor Una carrera de cantante Quiere comenzar Por ejemplo Yo creo que es una mezcla De las dos cosas Dinero, fama Además busca el temple ¿No? No, a mí me llama la atención Que acá el conductor Es el que mejor lo pasa Lejos Pero lejos El sufrimiento De la gente Es una tortura Pero te acuerdas El programa que yo les traje La otra vez también Se hizo una forma De dejar un programa De la televisión Que no es súper extrema Ahí también el conductor Con lo que decís Tiene que rozar mucho Lo pasa chancho Él lo está todo el rato Disfrutando Cuando los participantes pierden Horrible La siguiente prueba También obviamente Tienen que cantar Pero ojo Que aquí recibe Descarga eléctrica Mientras él está atendiendo Preparando comida Recibe descarga eléctrica Y lógicamente Sin parar de cantar En este karaoke asesino Buena canción Este tipo tiene que Entendido En el cuello En el cuello Perdón Felipe En el cuello En los brazos Y en las piernas Él recibe la descarga eléctrica Mientras está ahí Trotando Mira Claro Él le va sirviendo Distintas cosas Al condomín Claro Pero mientras camina Viste que tiene unas cositas Y se apura Esas guinchas negras Que tiene en el cuello En los brazos Las piernas Son las de donde recibe Las descargas Mira no puede Dejar alguna secuela Pero si se supone Que las descargas Te matan neuronas Bueno usted Garincito Pero si ya estaban Sin neuronas Participaste en este programa Partieron con pocas Claro Y ahora ya te Quedan Ahora yo insisto Lo que yo creo que busca Es la capacidad De concentración Y de temple De un artista Frente no sé A situaciones Extremas O situaciones imprevistas A mi perdón Pero me parece Un poco innecesario Que te pongan a prueba Yo creo que aquí Simplemente La plata Pero en el fondo Si eres capaz De ganar una prueba así Podría ser cualquier cosa Después de eso ya está Ahora claro ¿Cuántas pruebas Tendrán que pasar ellos En el programa? ¿Tres, cuatro pruebas Más o menos? Claro Son como dos pruebas Para llegar a la semifinal Imagínate Y te ganáis buena plata Entonces Ya Pero lo pasáis mal un rato Pero yo creo que ellos Intentarán hacer una carrera De cantante convencional No les fue bien Y tuvieron que recurrir a esto Sí, pero yo creo que ellos Fíjate que en Estados Unidos Hay mucha gente Que canta En muchos bares y clubes Mucha gente Que canta muy bien Sí O sea, hay muchos artistas Bueno Hay espacio Para la barriguina Que no lo conocen Claro, van y se hacen el pituto Y pueden vivir de eso Ahora Es visualmente muy atractivo Muy entretenido Porque en el fondo No es un karaoke convencional Sino que le pone Estas dificultades Que lo hacen finalmente Atractivo para el público Si esto no es solamente Para el tipo Que está cruzando No, y además Que le ha ido muy bien Y claramente tiene que ver Con esta cosa De verlos expuestos A situaciones al límite A mí de todas Hay una que es la que me pone peor Que es la que les voy a mostrar A continuación ¿Se acuerdan? Cuando está el participante Cantando Y le empiezan a atacar perros Sí Esto a mí me parece que de verdad Tenéis que tener No sé La sangre muy fría Es peligrosísima Es que ¿Sabís qué? Empiezan con un perro chico Y empieza a crecer el tamaño Aparten con un pool siempre Y terminan con pitbull ¿Te acuerdas que lo trae yo Los trajes En las mismas imágenes? ¿Pero perros cariñosos? ¿Lengüeteando? No, mira lo que le hacen Por favor a Bello Pon atención Mira Es como mi perro Sí Te parece al tío Mira Además No se le cuelga Traje especialmente acondicionado Claro Pero Pero las manos Y la cara Enrico y yo De verdad A mí me llama mucho la atención En la cara Porque Y en las manos Porque el tipo puede caer Como dice la maca Venga Los perritos Hacen Hay perros que tienen Mucha, mucha fuerza Pero por supuesto Yo les traje una vez uno Yo me acuerdo perfecto Que el tipo lo bota El perro bota al tipo Y era así Como que he tratado De adelantar la cabeza Pero claro Hacen mucha fuerza Además es que Entre el sur Tratar de adelantar Manejar la situación O sea De verdad Que es súper extremo La posibilidad del error De que el perro No te muerda el brazo Y te muerda la mano Tal cual Con el cuello Mira Ese que se te tira Ah pero En una mano tiene la cosa Claro Que es como el señuelo No pero la cara La cara El cuello Mira ese Ese te puede tirar La cara Pero mira Mira donde se le tira A centímetros de la mano Y esa mano La tiene un guante Yo cuento que eso es horrible De verdad A mi me da pánico Mira y el otro Mira Esos dos perros Se pueden botar perfectamente Si bien Además con el traje Tú no tenís La estabilidad No están manejando el cuerpo Claro De la forma Mira otro más Ahora también están los adiestrados Y ahí me imagino Que con un puro grito Los sueltan Ojalá Ojalá A mi esto me da mucho más Siento que el de la Tal cual A mi me pasa lo mismo A mi este me provoca Mucha miedo Es peligroso Y además que Si te ha mordido un perro También es tremendo Tú que hay con ese traje Un perro te ladra Y que hay pegado al pecho Porque de verdad Es una experiencia horrorosa Ahora me imagino Que estas pruebas Mientras más difíciles son Es la etapa más final Más te va acercando A la posibilidad De ser el ganador Esa para mi Era la más terrible Pero la que les voy a mostrar ahora Es la más asquerosa Porque aquí La cantante tiene que Obviamente cantar Pero mientras tanto Hay hombres sudados Enteros Piluchos Refregándose con ellas Pero eso podría ser Incluso placentero Para algunas personas Sí En mi caso personal no En el mío tampoco Además que si fuera con alguien Que tú querí O que tenía onda Pero con alguien allí Es que no Transpirado A las mujeres les gusta En general el olor a hombre Sí Pero no a la ni a ¿Qué significa el olor a hombre Finalmente? Bueno El olor a las partes Digamos Cuentas No Pero acá chate este Y mira los gordos Están tan tiradísimos Ay bueno Pero cariñosos Los gorditos Son melosos Pero mira El burro ¿Tiene su pinta Los gordos Sí Además con el cintillo Mira, mira Mira lo que hizo Está mojado adelante No, eso es asqueroso Sí El control de fintech con problemas Juan se lo sacó de acá Sí ¿De dónde? Sí, es un macatón drop De las boniflyas Ah No, 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 no Mira Mira, le está mostrando el foto Pero mira ella Pero ella viene Canta bien Mira 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 Se parece De sumo Ah, la mía El foto me pone mal Con Chocho Pero era menos malo Ella está con jeans Está como vestida Porque si estuviera Con minifalda Con Chocho Como que más Igual están depilados No están Hay una preocupación Hay preocupación No se han dejado estar Claro Pero más o menos Que las pechugas caían Igual Sí, pero están depiladitos O sea, lo que a veces se preocupan Lo hizo estupendo Lo hizo increíble Ella se manejó muy bien Qué terrible Este programa Qué asqueroso, ¿no? Dice que era más asqueroso Eso es Todos cantan bien Todos cantan bien Es el denominador común Este programa de televisión Que se llama Karaoke Asesino Lo que usted vio Es lo bueno Muy bien, Macarena Muchas gracias Fíjense que ayer Primero de enero Si no me equivoco Sí, primero de enero Se cumplieron 33 años De la última De Felipe Escúcheme bien De la última emisión Del Chavo del Ocho No te puedo creer Roberto, como es por ahí Ustedes saben El, 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 el El encargado El supercomediante El supercomediante Pero bueno A producto de esto Señoras y señores Hemos hecho Una colección especial Para ustedes Para registrar Los errores Del Chavo del Ocho Porque ustedes saben Que hay gente atrás Que está mirando Que está pasando En el Chavo del Ocho Bueno, fíjense por favor Quiero que veamos Esta escena del año 1976 Del Chavo del Ocho Cuando estaban En su juicio En una confusión De sombrero de personaje Las primeras generaciones Tal cual Ahí está en la vecindad Como ustedes saben Y cuiden por favor Que estén atentos A ver donde está el error Atentos Yo nunca lo he hecho Atentos ¿Qué? Carlos Villagrán Pirolo Carlos Villagrán Y probaríamos A los pantalones No lo di ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Un error Este es un error Clásico Del Chavo del Ocho Del año 1976 En esta parte ¿Se puede ver de nuevo? Les voy a dar una pista Para que la casa Y ustedes estén atentos Tienen que fijarse En la ventana Ya De la En relación a Clotilda La Clotilda La Bruna La Bruna 71 Hola Monchito De Angelina Fernández Angelina Fernández Angelina Fernández Claro Fallecida Se te mojaron Los pantalones Ya Atentos ¿Qué? Ahí está la confusión Están discutiendo Ahí viene el error Se te vayan mojando Los pantalones Se ve alguien ahí Se ve alguien Lo vieron o no Andaba alguien de continuidad ¿Pero quién andaba ahí? Lo vieron o no En la ventana Justo la persona Que estaba atrás Se estaba fumando Un cigarro Saca el encendedor Y empieza a fumar Un cucho Pero puede haber sido La Bruja del 71 Que se estaba fumando Un cigarro en su casa Mira Mira Aquí está el detalle Mira ahí está Su fantasmita Un honor Claro Pero puede ser Pero perfectamente Lo que dice a ellos Puede ser posible Que estaba la Bruja del 71 Esperándose la escena Mientras que estaba ahí Se empezó a fumar su pucho Preparándose un puchito Y eso es lo que ha pasado Estaba en su casa Está buena Ahora se supone Que con la iluminación Del set No se debería ver Detrás de la cortina Pero claro Fue desafortunado Que justo hubo fuego Y eso provocó Ahora pasan estas cosas Catrina Que de repente ¿Cómo no se dan cuenta? Ahora era el año 1976 No pero todavía Si de repente Uno está haciendo una escena Y tú no te das cuenta Y pasaste Por justo la ventana Del set Y se vio Una persona pasando Por la ventana Atrás de los personajes En el cine chileno Hay muchos errores A veces hay películas Que han sido Un error enteras Oye Vean por favor Esta escena Cuando están hablando Sobre espíritus Chocarreros En el chavo del ocho Año 1977 Estamos revisando Los errores En las filmaciones Del chavo del ocho Año que vinieron a Chile El 77 Atentos acá por favor Ni yo sabía que era Sonámbulo No les voy a dar la vista Todavía pero Pero yo no sabía Que se trataba de cosas De sonámbulos Sí Yo también Lo sabía Entonces ¿Por qué insistió En eso De los espíritus Chocarreros? Pues por tonta No Ay no vi No No Claro ¿Vieron el error? Te equivocaste tú Tu error es que no hay error Yo no vi el error No hay error Luis Felipe ¿Vieron el error? ¿No vieron el error? No Nada Este error es muy Es mucho más evidente Que el anterior Es más grosero O sea Es muy grosero Por favor Veámoslo El error que cometen acá Que lo comete un actor Así el dice llanamente Miren Miren a Kiko por favor ¿A quién? Pero entonces Sabía que se trataba De cosas De sonámbulos Sí Yo también Lo sabía Ahí está parado Ah Entonces ¿Por qué insistió En eso De los espíritus Estaba con los cachetes Estaba con los cachetes Desinflados Estaba descansando Estaba fuera el cuadro Estaba fuera el cuadro Kiko en ese momento Estaba descansando Estaba fuera el tiro de cámara Estaba relajado Y mira ahí está Claro ¿Eh? Ahí está no sabe Y ahí es para los cachetes Claro Ah pero eso Eso flojera el actor Nada Porque eso no puede No, flojera el actor Aunque la cámara No es calambre Pero el maldito Pero ¿Cuánto te demoráis De que te dicen acción Hasta que termináis de grabar? 20 años así Para que en un momento Descanse 20 años haciendo el Kiko Así tú Claro Sí Y hasta la actualidad No, no Es que es verdad Porque el tipo lo hacía a él No se ponía algodón Sí No lo hacía a él Es flojera Es flojera Es que claro O sea Desde que dicen acción A que digan corten Es un momento muy pequeño Entonces como no Debe estar en posición O en actitud Del personaje Claro Igual es una desilusión Ver a Kiko Si los cachetes Es que mata la magia Pues claro Carlos Villagran pirolo Así tal cual Bueno Este por favor También es otro clásico De error de continuidad Cuando se lanzan objetos Miren Miren por favor Pelea clásica Del chavo con Kiko Matando a él con la changa Claro La corrida de Kiko Era maravillosa Aquí es el otro patio Clásica persecución Donde estaba el ocho Ahí va con su ladrillo Felipe no inventí Si no sabe Barriga o no Le pegó a barriga ¿Qué es lo que hiciste? Ay tú por un foco No estoy hablando de foco Entonces Mira Con la muerte ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error en este capítulo El año 1977 En persecución de Chavo del ocho A Kiko Cruzaron los dos patios Los dos Las dos vecindades Que habían ahí Él con el ladrillo en la mano Se lo lanza Sí ¿No vieron el error? No ¿No hay error? ¿No hay error? No Veamos el error ¿Tú piensas que hay error? Veamos el error Ahí está el ladrillo Que yo quise disfrutar la escena Entonces no me bajó en esas cosas Ahí está el ladrillo Entero Y vemos el ladrillo Y el siguiente Estaba partido Partido Error ¿Qué es el error? Error ¿Qué es el error? Error 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 Eso Imperdonable ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Es que puede ser por muchas cosas Puede ser que hayan estado No sé Hayan hecho un empalme Por ejemplo Que es cuando tú paras la escena Y no la partes desde cero Sino que la partes desde Donde se detuvo Entonces ahí los actores se movieron Movieron las cosas ¿Qué sé yo? Entonces ahí puede suceder Ahora es raro Que no se hayan dado cuenta La persona de utilidad Y el actor mismo Que era el que recibía Porque además es como evidente El ladrillo Pero nosotros la verdad Que estamos buscando el error Y no lo encontramos No, pero es evidente Pero también es raro Que lo dejen pasar Porque esto también En la edición Deberían darse cuenta Claro, ahí sí Deberían darse cuenta Tantos capítulos Y era otro tipo de edición No digital Tal como ahora Era ya corta ahí Se le pasaba Se le creen que ese cubiano Imagina la cantidad De cintas Sí Este error es más Es más sutil Pero si ustedes lo miran bien Se van a dar cuenta Que es un error notable Y lo que muestra Que había una cierta tensión Entre dos personajes Del Chavo de los En este poder Quiero encontrarlo Este es Ya lo vi, lo vi Ah no Este es cuando hacen La bonita vez Lo vi, lo vi, lo vi Ah no 1977 Típica coreografía Me gusta Godine El hermano Horacio Gómez Quien más descansa también Atentos en las bailes Por favor En los bailes Ya Qué bonita vecindad Está toda la vecindad Está todo tranquilo Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo Se equivocó Don Ramón le echó la foca A ver ¿Dónde está el error? Estamos revisando Señoras y señores Los errores Más garrafales Que se cometieron En el Chavo del 8 ¿Dónde está el error? Don Ramón ¿En qué se equivocó? Era parte de la que lo que Lo echó a hacer ¿Cómo la chorriamos? Sí Hubo un agarrón Hubo un agarrón Hubo un agarrón Fíjate ¿Cómo eso? ¿Puedo verlo de nuevo? Veámoslo por favor Veámoslo Veámoslo Un agarrón Ahí va Ahí Ah ¿Fue o no? ¿Se lo podemos poner Un poquito más atrás? ¿Se fue o no? ¿Ya? Por favor Lo que pasa es que hay Un momento más atrás Ah, ya Pero es del principio Esto Yo ya estoy contiendo Agodines Pero eso no es un error Eso es Es su vida Latina Si tú estás tú Es la tremenda Trina Ya, mirá Ahí va Don Ramón, ¿cierto? Sí Y la Fales va adelante Sí Y la Fales pifia ahí Se queda medio pegado Sí Ah, y lo empuja Y después las puteadas Ah, ¿viste? Yo fui teca Ah, sí No, y se ríe Y se ríe Eso fue del actor No fue el personaje Claro, fue el actor Y se ríe Como diciendo Voy Pero no podría haber repetido también Catrina y esa bellecita Hagamos otra toma Que también sí O sea, Veño tiene razón De repente es tanto lo que hacen Y no es tan grave que pasa Eso puede pasar por personaje Ya, ok Yo creo que Yo creo que pueda pasar el saltito Y que se pilla Pero este Este no se les puede pasar Mire, por favor Aquí Rondamón le enseña a boxear a Chavo El Ocho Y empieza a imaginar Qué pasaría si Chavo El Ocho fuera un boxeador profesional Este no lo voy a repetir Chavo Pero ¿Por qué me querías hacer? Chavo Ya, 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 ya está claro Evidente Ya sé El gorro, el gorro Ah, no se puede decir Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Pero de a poco Si eso no es así Ah, no se podía decir No, ¿dónde está el error de Felipe? No, no sé. ¿Pero cómo? Ah, en el gorro de Rondamón. ¿Qué pasó? Que la escena está sin el gorro cuando está pensando y después cuando se acerca a Kiko y el chavo está con el gorro puerto. A ver. ¿El Rondamón? No, un error. O sea, son los sueños. ¿Los sueños no son como la realidad? Ahí está con gorro. Sí. Ahí está sin gorro. Ah, y se lo sacó para que se le iluminara los lanzamientos. Espérate, tranquila. Espérate, porque es doble error. Tranquilita, se lo sacó para que... Doble sueño. Sí, porque no lo tiene en la mano tampoco. Mira, mira. Y mira ahora. Y él tiene un gorro. Abro la banda, caracita, déjese a... A ver, ¿cuál es el error acá? Grave. Ahí, con gorro, sin gorro. Ahí el error de mucha gente. ¿Mucha gente? No, hombre, a ver, ¿quién es, por ejemplo? Vestuarista, continuista, director, actor. El asistente, el coordinador de piso. Todos tienen el culpado. Es que a él tienen que haber grabado el sueño después. Entonces ahí no tuvo el gorro ese día. Además que Ron Damón solo se sacaba el gorro después de la cachetada de Doña Florinda. Cuando lo pisaba, ¿se acuerda? Sí. ¿Cómo, cómo? Que Ron Damón solo se sacaba el gorro después de la cachetada de Doña Florinda. Porque lo tiraba el sueño. Lo tiraba y lo pisaba y todo. No, si no, siempre con su gorrito. Nunca se sacaba el gorro. ¿Otra acotación? No, no, eso era suficiente. Oye, ¿de una acotación? Que hay otro detalle, que no es un error, pero es curioso. Que hay en la pieza de Don Ramón, en su casa, un banderín de Deportes Concepción. Sí, señor. Y eso que a él le iba al Necaxa. Deportes Concepción. Sí, sí. Deportes Concepción. Vamos a revisar después este, por favor. Hay que dar este efecto. Yo quiero, sí, vamos a revisar eso después con el equipo. Yo quiero que, por favor, es que esta imagen es una imagen donde claramente uno puede ver que habían más cosas en los actores. Ah, vean por favor esta escena. Vean por favor esta escena. 1973, señor Barriga está pidiendo un pañuelo para vendarle la ceja a alguien para que se golpee la piñata. 1973. Señor Barriga venía del pleno invierno. Ah, sí, sí, cómo no. Nada más que yo uso esto para el tiempo. Atentos. No, tendremos que usar el mío. A ver, Kiko, ven acá para que te venden los ojos. Fíjense en este error que es clave. ¿A quién le vende los ojos? Yo lo vendo, yo lo vendo. ¿Cuánto? No. ¿Lo vieron o no? No. No. Ay, no, no. ¿No lo vieron o no? No, pero no lo vimos. ¿Qué queréis que le hagan? Es que este error, yo insisto, que muestra la intimidad más profunda del Chavo del Ocho. Ay, ya. Y de lo que pasaba en el elenco. ¿Lo podemos repetir por segunda vez para que...? ¿Pero le vamos a decir la pista o no? Todavía no, le damos una segunda oportunidad. No, no, una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Ahí está la piñata colgando. No, me da sí. ¿Quién tiene un pañuelo? Ahí está Kiko. Ahora está invitado. Extra. Fumando en la época, fíjense. Sí, lo que pasa. O guay, por favor. Otra época. Otra época. No, tendremos que usar el mío. A ver, Kiko, ven acá para que te venden los ojos. Doña Florinda le tocó el poto a don Ramón. No sé, tengo mi duda, fíjate, porque el guaype o pañuelo, don Ramón se lo guarda acá, ¿o no? Doña Florinda le pegó una garrona. Yo creo que doña Florinda como que la ayuda a acomodar el pañuelo más que pegarle una garrona. ¿Quién le pegó una garrona? Una mano siadita. Esto es un agarrón, mira. Ve, ve. Mira, ese es un agarrón. Ahí hay onda. No se resistió. Tengo mis dudas. Ahí hay onda. Señoras y señores, después de 33 años de la última emisión del Chavo del Ocho, nosotros les trajimos acá. En Así Somos, los errores más graves del Chavo del Ocho. Muy bueno. Al equipo hay que agradecer a la introducción trabajando muy bien. Florinda Mesa. Florinda Mesa. Florinda Mesa. Una suelta. En instantes, el karma según las religiones. A la vuelta a comerciales, Juan Andrés Alfate nos va a mostrar las distintas religiones, cómo ven el karma y, por supuesto, cómo juzgan nuestros actos. Pausa y estamos con eso. Pausa y estamos con eso. En la Universidad de Andrés Bello, porque es la segunda institución del país con más programas acreditados. Infórmate en el 604501500 o en www.aiep.cl. Llegó el momento de descubrir todas las oportunidades que tienes para estudiar. AIEP de la Universidad Andrés Bello es excelencia académica durante más de 45 años. Grande hierro. Bueno, yo les comentaba antes de ir a comerciales acerca del karma. Y hoy, Juan Andrés Alfate nos va a traer la verdad detrás del karma según las distintas religiones. Cómo el budismo y el catolicismo justamente ven el karma. Y además, estas religiones, cómo juzgan los actos que hemos realizado. Dígame, don Felipe. ¿Qué es el karma? Se lo voy a explicar, o más bien se lo va a explicar Juan Andrés Alfate en esto, lo mejor de 2012. Aquí en Así Somos, sobre la verdad detrás del karma. Esto ocurrió en agosto del 2012. Va a traer a sentarse, porque le tengo un tema que es trascendental y de interés de todo el mundo. ¿Por qué? Porque pareciera que en ciertas religiones no hay respuesta para todo. En el estricto rigor me refiero a, ¿por qué a mi papá que es tan bueno le pasa esto? ¿Por qué yo si soy tan malo igual tengo suerte? Existe una palabra para ello, se llama karma, que traducido directamente del sánscrito, un antiguo lenguaje de la India, significa acción. ¿Y qué es lo que dice? Que toda acción de pensamiento, ojo, los católicos también hablan de eso. ¿El karma para todo lo utilizan o le cambian el nombre? Esa es la diferencia de nombre, pero karma es el que mejor representa el concepto que vamos a tratar. Karma de pensamiento, de palabra, de decir, hola, buena fea, aunque no te escuche. O, obviamente, de acción, accionar sobre alguien, bien o mal, hay karma bueno y malo, tiene una consecuencia para ti. Vamos, obviamente, con la religión más popular y más extendida en todo el mundo, que es el cristianismo, en su mejor representante, que es la católica. Digo, mejor, no el más fiel, digo, digamos, la más, digamos, expandida. La más popular. Bueno, ¿cómo el catolicismo juzga nuestras acciones? Esto es el concepto, por favor, Felipe. Los católicos se rigen por la ley de Dios basada en el cumplimiento de los diez mandamientos. La consecuencia de los actos son la eternidad en infierno como castigo y el cielo como salvación del alma. Ok, vamos entendiendo. Estamos en una, como he dicho casi canónico, estamos tratando de entender cómo funciona esto. Y es que tú vives un periodo X. Puedes morir en cualquier momento de tu vida, pero en el momento de morir se hace, por así decirlo, un balance o juicio de tu acto. Se hace una, ¿cómo decirlo? Como una sumatoria. Es como los actos buenos restan los malos y viceversa. Finalmente, si la cantidad de actos, lo estamos poniendo muy en general al comienzo, son mucho más. Tú has cometido más faltas. Y esto, ojo, hay que entenderlo. El karma, para católicos, budistas, hinduistas, islam, lo que tú quieras ponerlo, funciona siempre y cuando tú eres consciente de ello. Ojo, yo sé, yo sé que lo que estoy haciendo le hace daño a alguien. Yo sé que si no hubiera abierto la boca, él quizás nos hubiera sentido mal. Si es inconsciente, no se transforma. No, eso es lo maravilloso. Eso es lo general. Sí, porque parece que están llenos de uvares que lo hacen de manera inconsciente. Pero, espérate, no, no. Ah, no zafan. No, 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 puede ser tan loco. De hecho, basta con que alguien te diga, ¿sabís qué, Javiera? Por favor, no me digáis más eso que me duele. De ahí ya no zafa. Porque está, digamos, informada al respecto. Atención. Tenemos el concepto del karma o de cómo funcionan los actos buenos y malos hacia la persona. Estamos en el cristianismo, especialmente la católica. Vamos a ver, vamos a sacar un extracto de la Biblia. Quien lo aclara aún más. Quien es un poquito más enérgico, me atrevo a decir. Por favor. Siguiente gráfica, mira. Por favor, Felipe. Felipe, y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjate de ti. Aléjala de ti. Porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Eso lo dice Mateo. Exacto. 5.30, capítulo 5, versículo número 30. Excelente. Entonces, si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala. ¿Qué significa el texto de rigor? Que si una parte tuya, un vicio tuyo, un hábito tuyo, Tu diablito. Esto puede llegar a pudrir el resto de lo bueno. Es mejor cortarla, obviamente, que no vaya a ser como el fruto que decía Jesús, otro ejemplo, ya no Mateo. El mismísimo decía, es mejor sacar la manzana a pudrir, no vaya a ser que vaya a pudrir el resto de los frutos que están ahí. Y exactamente lo que está ahí, y arrojado al infierno. Entonces, es bien tajante al respecto porque te dice, en vez de lidiar con ella, entendemos que hay una parte que está errada en ti. Entonces, por mucho que tú quieras, por mucho que te nazca, yo te recomiendo que la corte es de cuajo, no vaya a ser que esa te arrastre por un tobogán, que haya caer lo otro bueno que tiene y te vaya al infierno. A nadie le falta Dios. A nadie le falta Dios, es el dicho, y eso lo hizo la Biblia, ojo. Por favor, Felipe, Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 2. No juzgues a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 2. Este me encanta, este me gusta más. No solamente compensa, sino que explica mejor... Este es como un loco por ojo, diente por diente. No, 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 no. Esto, de alguna manera, lo que mejor dice, es que en realidad, tiene que ver con tu forma en que ves las cosas, lo que dicta lo bueno o lo malo de tus actos. Porque si yo soy una persona criada de tal manera que creo que puedo hacer esto porque tengo un derecho legítimo como machista o como dueño de fundos y así fui criado, obviamente es ese nivel de juzgar en el paño de su crianza lo que tiene de vuelta la respuesta. Es por eso que cuesta mucho salirse de ciertos círculos viciosos, sobre todo los poderosos y mal educados, digamos. Porque obviamente están contenidos en la cultura que los apaña y que ellos permiten. Y es que ustedes, al decir así, pueden creer que ser todo lo que se les ve enganza. Esto que es parte del catolicismo y que Chile es un país tan católico, y nosotros somos uno de los países más juzgadores del resto. O sea, más juzgadores del resto. Vivimos constantemente juzgando alrededor de las personas. Y quiero ir un poquito más allá, yo como católico. Es como que la gente no se lee esto. No hay una religión, creo yo, más juzgadora que la católica. Que la católica, además. Y es curioso porque sabe lo que significa... ¿Vos tenés que meter a un colegio en el 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 colegio separado? No. Satanás. De hecho, ¿sabe lo que significa Satan? El que acusa. El que juzga. El que realmente dice, vos no. Tú soy, no, porque vos no... tal cosa. A mí me da la sensación de que la gráfica anterior nosotros la tenemos como bien arraigada en uno. Pero bien arraigada en uno. Pero la segunda, en esta nos olvidamos. 100%. Entonces, finalmente, claro, como que uno se jura como juez y parte de toda situación. Por supuesto. Yo, gracias a Dios, no soy así, pero mucha gente es así. Por supuesto. De juzgar y, ay, bueno, vejituto, actitud mal y todo. Por eso. ¿Por qué? En vez de preocuparse de la acción que cada uno hace. Porque en ese momento nos creemos Dioses. Y lo que haga el resto, maní. Por eso. Porque eso funciona. El juzgar uno juega porque tiene prejuicio. Porque uno no entiende el tono de la persona. Uno dice, oye, la buena pesada, ¿qué sabés qué le pasa? ¿Por qué no se pone en el lugar del otro? Exactamente, no eres empático. Entonces, viene de un error. Parte de la ignorancia. De la ignorancia que no se... Me refiero a saber cultura. De la ignorancia de tú no entender los procesos de una persona que cambia y, por lo tanto, no te pone en su lugar. No, pero la falta de empatía viene del egoísmo. De no ponerse en un lugar en el otro. Hace un tiempo atrás yo hice un ejercicio durante un periodo de tiempo súper a conciencia. No era una cosa fluida, no era natural. Lo hice a conciencia. Como, por ejemplo, cuando alguien me decía, ay, sí, se ve como el culo. O huevona pesada. O esto. Perfecto, criticando o hablando mal de otra persona. Y yo así como... Típico de la mina chilena. Y yo así como, no, ¿sabés qué? Yo la encuentro súper linda. Pero déjenme contarles un poquito para que se vea si Salfa me puede entender lo que... A ver si es positivo o en realidad no sirve de nada. Perfecto, sí. Porque en el fondo era así como... Entonces yo decía, no, ¿sabés qué? Yo no la encuentro esa. A mí me da bien. O, ay, la buena puta. Así como, no, ¿sabés qué? Yo escucho que qué bueno. Lo pasa chancha, se subía. Y como que, ¿sabés cuál era la reacción primera? Era así como... Sí, bueno, en realidad, y como que empezar a recular. O sea, no era una... Porque siempre la gente busca la afirmación. Claro, entonces busca. Y ¿sabés qué? Es increíble. Es increíble el sentir que en realidad nos estáis formando parte de algo que en verdad... ¿Quién soy yo para decir si alguien es pesado, gordo, puta, lo que sea? Exacto. Y ¿sabés qué? A lo que voy yo. No es espontáneo, porque no es una cuestión que me fluya. Pero lo hago muchas veces porque en verdad me molesta tanto, me da tanta rabia escuchar que gente habla mal de Felipe, de Salfate, poniéndolos como ejemplo nada más. De Felipe Salfate. Gratuitamente, pero gratuitamente. Porque no lo conoce, pero me dicen, no, ese guapo me cae. Entonces, no, en verdad me cae... Te lo juro, porque yo lo he hecho con gente que me cae mal de verdad. Lo que hice la más grande... Dejo decir, por favor. Muy cortito, pero un colgajo, pero enano. Hace un tiempo tuve una conversación con una experta en derecho canónico. Y esto que estamos hablando acá, y en particular lo que tú dijiste, eso es un colgajo del mandamiento, no matarás. Esa es una manera de matar a alguien. Cuando a ti te dicen, no matarás, yo estoy limpio de pecado porque no le he disparado a nadie. Cuidado. Cuando tú hablas así de alguien, estás matándolo. Es de terror. Oye, y que me encantó el ejemplo que tú diste, porque con esto me sirve para colgarme con la siguiente religión. Que no es una religión a todo esto. Dice lo siguiente. Lo que tú, lo que a ti te dicen, los demás, es su karma. Como tú reaccionas, es el tuyo. Así es simple. Porque los otros que opinan, demás del otro, el otro, el problema es de ellos. Pero, y ella que es puta, que lo de él, como quieras decirle, ella no tiene un problema. De hecho, no está acumulando karma. Y los otros, por opinar, que no le sirven a ella, ni a él, se están metiendo mierda y que van a tener que pagar por ellos. Y solo por retiro, para que a la Javiera le gustó y que tiene que ver con lo que nos compete ahora, Obviamente, lo que a ti te dicen es karma de ellos, como tú reaccionas, es el tuyo. Así es simple. Entonces, ellos no te pasan nada. Me parece muy bonito. Vamos con el siguiente. Buena respuesta. ¿Qué dice el budismo respecto al karma? Que ellos utilizan, de hecho, esta palabra propiamente tal. Por favor. Felipe, aquí me ayudo una vez más. Del Dama Pada, por si acaso. O sea, esto viene a continuación. Pero esto, según la ley del karma, las personas son y realizan sus actos como resultado de la vida que desarrollaron en una reencarnación anterior. El karma no es una recompensa o un castigo de la divinidad, sino el hecho de que toda acción humana tiene consecuencias para uno y para los demás. Para un notable. Mira, lo que dice... No le echemos la culpa a otro. Exacto. Toda la vida... Mira, es que esto para mí es maravilloso. Toda la vida que tú tienes, te tocó y te va a tocar, es simplemente el fruto del trabajo que tú has hecho. Tú, como dijimos la otra vez, cosechas lo que siembra. ¿Por qué se murió un niño bebé si no ha tenido acción? En su vida anterior, sí. Y ese carburante, eso que queda, digamos, y que se traspasa la siguiente mente, hace que una persona muera de forma trágica, indebida. Pero si él era tan bueno, ok. Sí, y hoy lo es, y va a tener una mejor vida según la ley del karma, según el budismo, pero anteriormente tuvo que pagar. ¿Cómo funciona exactamente? Ellos lo ejemplifican así. Yo tengo un pensamiento. Esto es una semilla. Dicen que funciona claramente así. Una semilla que lo tiro a un terreno fértil, que es a Felipe. Felipe le digo, ¿sabes qué, Felipe? ¿Sabes qué te encuentro que eres súper en grello? Pa, le tiré una semilla. El problema es yo. Se presta el veneno. Si él no me contesta, el problema es de él. Entonces yo lo veo otro día, y a esa semilla le comienzo a echar agua. ¿Sabés que en realidad, Juan, soy ingreído, weón? Igual porque la otra vez, más encima te vi... Ya, al otro día le he hecho sol. ¿Sabés qué? Sigo opinando que soy ingreído. Yo creo que estoy... Porque obviamente... Y ahora esa semilla se ha convertido en un árbol que yo antes hubiera dicho, Felipe, perdona por haberte dicho en grello, ya estaba mal. Ahora no. Aplasté la semilla. ¿Qué pasa si uno aplastó la semilla? Se rompe, se parte. Se muere, no crece. ¿Qué pasa si yo le pongo un pie a un árbol? No pasa nada. El árbol no lo siente. Yo, de tanto hacerlo, creé karma. Y si él no me ha contestado, yo ahora voy a tener que pagar por la pena o por el problema. Porque si alguien lo escuchó, él dice, oye, en realidad nunca lo había pensado. Pero ahora que lo dice, en realidad este juez es ingreído. Y voy a tener que hacer cargo de esto, voy a tener que pagar esta cuenta y esta y es la otra. ¿Qué dice el propio Buda del Dama Pada respecto a cómo funciona el karma? Así. Dama Pada. Dama Pada es uno de los libros del Tripitaka que son canastas de enseñanza media. Sí, sí, sí. Por favor, Felipe. El malhechor todo lo ve bien hasta que su mala acción da fruto. Exacto. Pero cuando la fruta madura, entonces ve sus desafortunados resultados. Incluso una buena persona puede experimentar dolor al obrar bien. Pero en cuanto el fruto se produce, entonces se experimenta los buenos resultados. Oye, ¿sabe por qué dan un ejemplo con los árboles, los budistas? ¿Por qué? Porque dicen, yo le digo ingreído a él o le digo arrogante y no me va a pasar algo malo al tiro. Capaz que ni me pasa en esta vida. Uno planta una semilla y un árbol sale al tiro y la manzana al... No, y es más complicado porque puede que a ti te llegue mucho después y decís, esto por qué no pasa a mí. Y tú ya no te acordás. Pero lo dijiste. Y es genial. Pero lo dijiste. Pero lo dije. Y pasa por uno y por otro. Entonces por eso el árbol es un ejemplo concreto. Me gustaría hacer un vínculo del budismo con el catolicismo. Porque fíjate que en una de las máximas de Jesús decía, Opre, no desees al mal o a la mujer del otro ni de pensamiento. Porque él entiende lo siguiente. Si yo quisiera matar a Felipe, lo mato, el problema, digamos, claramente lo tiene él. Pero si yo lo mato, en algún nivel es como si realmente lo hubiera hecho y el problema lo tengo yo. Igual lo hice. Es por eso que hice el pensamiento. Decía que Jesús tiene tanta validez. Tiene tanta validez exactamente. Y ojo, todo acto... Pero si uno lo piensa puede decir como, oh, me arrepiento y sacarse. Pero en esto tenemos que estar todo acuerdo. Y lo decía él. Todo acto parte en un pensamiento. Algunos se hacen, otros no. Pero el pensamiento es una semilla que si tú lo orbitan mucho, puede que lo va a terminar haciendo. Por eso hay que parar el pensamiento. Y también funciona no solamente en pensamientos que uno tiene a terceros, sino en pensamientos que uno tiene de sí mismo. Que es como, esto no me va a resultar, o yo soy mala por tal cosa. Finalmente te va a ir creando una... Absolutamente. Vaya con un bosque de cosas. Como decía, como se dirigen hacia ti, el karma de ellos, como tú respondes. Sí. Exacto. Ahora, ¿sabes qué es lo más maravilloso de esto? Que según el catolicismo, el mismo, hay una forma de limpiar el karma. ¿Cómo? Y tú puedes llegar a punto cero, a que estés limpio, pero eso es tema para otro día. Podés estar limpio, ahora, acá. No, pero... Bueno, y a la vuelta comerciales, después de Así Somos, Expediente S con Juan Andrés Salfate. ¿Qué nos trae en el día de hoy? Ponga mucha atención. Porque en colección privada requien por un sueño. Como la droga mata a la persona como parte de una pareja, hasta la familia. Esto, por cierto, revela una cruda realidad. Y en el primer y último capítulo de Viaje al Fondo del Mar, un clásico de la televisión de fines de los años 60. Y en estreno exclusivo, Gantz, la animación japonesa que le hicieron película a una esfera que reviva a los hombres y los incluye en un juego para asesinar a algunos aliens. Esto es A la Vuelta de Comerciales y después de Así Somos, Experiente S con Juan Andrés Salfate. Volvemos. A la Vuelta de Comerciales y después de Así Somos,